Nada más decirles que llevamos muy buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, en especial llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, porque esto le conviene al pueblo de México, nos conviene. Mañana vamos a explicar, viene la secretaria de Energía y viene el director de Pemex para explicarles por qué fue favorable a México el acuerdo de la OPEP y de la NOPEP en cuanto a reducción en la producción petrolera. Y les vamos a dar a conocer cuál es la estrategia hacia adelante para seguir fortaleciendo el sector energético, que es fundamental, es palanca para el desarrollo. Nuestro sector energético. Fue un muy buen acuerdo, bueno, reconocido por todos. Nada más les comento que cuando se votó hubo aplausos para México. Y estamos hablando de países muy distintos, con posturas políticas diferentes, y un gran reconocimiento a nuestro país. Nos debemos de sentir muy orgullosos por la fama y la grandeza de México. Y la relación con el presidente Trump es una relación buena, es una relación de amistad. También aprovecho, aunque mañana se va a explicar, que no hubo, como algunos adversarios, llegaron a decir que hubo un acuerdo secreto, o que se habían comprometido cosas. Nada, el compromiso fue de que vamos a reducir 100 mil barriles diarios en nuestra producción, que significa el 6%. Comento a ustedes que en esta semana, posiblemente, o en la próxima, voy a hacer un anuncio especial que tiene que ver con la situación de solidaridad hacia México y cómo nuestro país va a agradecer esta solidaridad, porque ha sido, la verdad, excepcional. Se portaron bien los gobernantes de Rusia, el presidente Putin. Y ya dije, el presidente Donald Trump se ha portado muy respetuoso y con mucho afecto.